Zonas conocidas y no conocidas, hombres y mujeres, decir que vienen de familias matriarcales, o que su familia fue un matriarcado. Y en su momento, hace años, cuando yo tenía un espacio que se llamaba Charlas de Feminismo en un co-work en Monterrey, ese tema dio para largo y fue esos temas que se extendieron, nos pasamos de la hora. Y aunque no vamos a tener igual de tiempo por acá y tampoco la misma interacción al estar en un espacio virtual, me pareció que ahora que sí me preguntaban directamente a mí qué era el matriarcado, me gustó mucho tomar esta oportunidad para hablar con ustedes al respecto. En su momento, cuando las personas dicen esto de que vienen de familias matriarcales, pues hay lugar y espacios para conversaciones, ¿no? Hay veces en que no es el momento para que yo ponga a explicar los conceptos. Y he escuchado que las personas dicen esto, yo en una familia matriarcal, cuando hay diferentes factores. Por ejemplo, me dicen que vienen de una familia matriarcal cuando sus mamás han sido mamás muy fuertes, que han sido mamás que son así súper disciplinadas. Me han dicho que vienen de familias matriarcales cuando las abuelas y las madres no han permitido ser sometidas a sus esposos o parejas. También he escuchado que usan este concepto cuando quieren decir que vienen de familias donde no ha habido una figura paterna. Y también donde las mujeres han tomado decisiones dentro de la familia, ya sea directa o indirectamente. Hay por ahí una frase que he escuchado con frecuencia que dicen los hombres son la cabeza de la familia, pero las mujeres son el cuello. Como para indicar que al final ellas toman las decisiones y ellos ejecutan la decisión. Entonces, en fin, este tipo de comentarios son los que yo he escuchado cuando quieren ejemplificar de por qué son de una familia matriarcal. Y todo lo que les voy a compartir en estos breves minutos va a ser a partir del trabajo de una gran historiadora que se llama Gerda Lesner. Ella es una historiadora feminista austria-americana. Falleció en el 2013, pero dejó un gran, gran legado. Como historiadora se dedicó a buscar la historia de las mujeres porque, pues, quienes de aquí hayan ido a la escuela, estoy segura, si les pasó como a mí, no tuvimos una materia que se llame la historia de las mujeres. En sí, la historia de las mujeres pensamos que es la misma que la historia universal, pero esa historia universal y esas historias nacionales y demás que nos cuentan son androcentristas. Hablan principalmente de los hombres como figuras que hacen la historia y se queda como sin atender el tema de qué estaban haciendo las mujeres en la Revolución Francesa, qué estaban haciendo las mujeres en la Revolución Mexicana, etcétera. Entonces, Gerda Lesner se da la tarea de averiguar la historia de las mujeres como por ahí desde 1300, creo que empieza su investigación, hasta los 1800. Entonces, todo lo que les voy a compartir aquí tiene que ver con Gerda Lesner y con la investigación que ella hizo a partir de esta palabra de el matriarcado y el patriarcado. Esta Gerda Lesner dice que la intención de buscar información sobre el matriarcado surge porque hay personas que no pueden creer que el sometimiento de las mujeres sea universal y sea histórico, o sea, que haya siempre sido así. Y entonces, como que esta idea es la semilla que se planta para que muchas, principalmente mujeres historiadoras e investigadoras empiecen a buscar si existe alguna evidencia de que ha existido el matriarcado. Y para empezar les voy a decir las definiciones del matriarcado. Y también me gustaría, si ustedes saben o también han escuchado de alguien que diga, yo vengo de una familia matriarcal, que me digan por qué lo dicen en el chat, o sea, yo creo que vengo de una familia matriarcal, ¿por qué? Y también eso nos va a ayudar a seguir la conversación más a ratito. Pero bueno, las definiciones de matriarcado, las que me parecen más apropiadas son tres. Una es que el matriarcado es una organización social en la que las mujeres ostentan el mismo poder y autoridad pública en las áreas principales de la vida pública grupal. Es decir, las mujeres son tomadoras de decisiones de lo público, de aquello que afecta a nuestro día a día de todas y todos los grupos sociales. La segunda es una organización social en la que las mujeres tienen la misma valía y el mismo poder que los hombres. Y la tercera, que es para mí de las más interesantes y que personalmente es con la que me hace más sentido. Gerla Lerner dice, el patriarcado tiene ciertos factores. Esta organización social se basa en ciertos factores. Yo les voy a decir seis, que me parecen los principales. Y ella dice, si existiera el matriarcado, estos seis factores tendrían que estar presentes en el matriarcado también, pero al revés. Así que tendría que cumplir con los mismos requisitos, con lo mismo que hace el patriarcado, pero al revés. Es decir, si existiera un matriarcado, tendría que tener los mismos factores. ¿Y cuáles son esos factores? El patriarcado lo que hace es el controlar la capacidad reproductiva de las mujeres y su sexualidad. Esta observancia que hay sobre la sexualidad de las mujeres y también este escrutinio y este juicio que si putas, que si zorras, que si la virginidad antes de casarse. Esto es el control de la vida sexual de las mujeres y el control de la vida reproductiva. Vivir en sociedades donde las mujeres no pueden decidir sobre su cuerpo es parte de este control. El segundo factor del patriarcado es que el rol maternal y reproductivo de las mujeres sea considerado el principal y el que tiene mayor significancia. El tercer factor es pensar que ellas no pueden decidir todo sobre ellas mismas. Es decir, hay alguien que toma decisiones por ellas y puntualmente están bastante vinculado a los derechos reproductivos. El cuarto factor es que haya una desigual distribución de recursos, es decir, que no haya el mismo acceso a oportunidades, el mismo acceso a derechos, el mismo acceso a privilegios. Y el quinto es el intercambio de las mujeres como una moneda de pago. Es decir, lamentablemente todavía en nuestro país y en otras sociedades se intercambian mujeres para pagar algo. En la época de nuestras abuelitas, quienes tengan oportunidad de hablar con ellas, pregúntenles si alguna vez les tocó saber de una mujer a la que regalaron o con la cual vendieron para pagar alguna deuda. En el sur del país he escuchado estas historias, pero también las he escuchado en el norte de México. En el 2018 creo que fue, visité India y esta historia también era con frecuencia escuchada. Y por tanto, al tomar a las mujeres como una moneda de intercambio, lo que sucede es que se cosifica a las mujeres. Es decir, las mujeres se tornan menos humanas y adquieren como una personalidad de cosas. Y sabemos, hemos escuchado muchas expresiones sobre la cosificación de las mujeres. Cosificar a las mujeres sería hacerles equivalentes a comida, por ejemplo, cuando nos referimos a las mujeres o los hombres se ven a las mujeres como algo que se come, o cuando se utilizan a las mujeres. Vayan, no sé a dónde estén, en qué ciudades estén. Hemos estado dando webinars por todo México y en otros países, pero acá en Monterrey, Nuevo León, dense la vuelta a las avenidas y vean los panorámicos y cómo utilizan a las mujeres como referencia para comida o a la comida con equivalentes a mujeres. Caliente, creo que era un table que estaba por aquí y generalmente había como un steak de carne. Entonces, bueno, sobre esto hay cosas muy interesantes que leer, que se llama La política sexual del consumo de carne, que es de Carol, no me acuerdo su apellido. Pero bueno, esa es la forma en la que se cosifica a las mujeres. También espero que nunca hayan escuchado esta frase, pero yo lamentablemente la he escuchado, que pregunten, no sé, cuando fueron a una fiesta o algo, ¿qué tal estuvo el ganado? Para referirse a cómo estuvieron las mujeres presentes en la fiesta. Entonces, todos estos factores son los que conforman el patriarcado. El patriarcado.